La fresca de esta chiquilla La fresca de esta chiquilla Con el lío del canal y haciendo videos y videos lo que es una descarada, una estafadora, una mentirosa Hola Youtube, bienvenidos al mundo de Camila, muchísimas muchas gracias por estar nuevamente contigo y te invito a este siniestro si aun no lo has hecho, dale te voy a esperar Recuerda también suscribirte a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter van a estar apareciendo Mojito, bienvenido, por aquí vamos a hacer que corre corre a suscribirte, ah y también tengo TikTok que nunca lo ponen pero lo tengo, mis amores en el video de hoy les tengo un story time eso significa que busca el refresquito, las palomitas y el juguito, que nos vamos a divertir cantidad, cantidad, cantidad como bien lo saben, me fui de viaje y me fui de vacaciones me fui por 3 semanas mis amores, y estuve invitada por varias casas de moda, que ustedes saben que ahí yo gasto mucho Money Money Guaniquiqui nuestra primera parada Marruecos, un lugar así bien distinto a lo que estamos acostumbrados a ver como el Caribe, que ustedes siempre me ven en Punta Cana, o como es en Europa, Marruecos mis amores, queda totalmente al norte de África y ahí fue donde nos estuvo llevando Louis Vuitton les cuento que la llegada el avión y todo esto fuimos en el avión de mi papá, y de verdad que el vuelo estuvo super cool la comida más o menos, no me gustó mucho el catering que estuvimos pidiendo esta vez estuvimos viajando con mi perrita Marie, y también vino mi hermana y mi cuñado, que normalmente ellos vienen con nosotros en algunos viajes pero casi siempre somos mami, papi, el pushy y yo, estuvimos quedándonos en el hotel Royal Mansour que es el hotel del rey de Marruecos, mis amores el hotel es hermoso, les cuento que cada habitación es una villa, ellos le llamaban RIA así mismo, son unas casas como en forma de edificios bien oscuras, bien oscuras mis amores, se nos hacía bastante difícil encontrar las cosas, sobre todo adentro de los cuartos ellos no usan muchas ventanas me estuvieron explicando que la arquitectura allá en Marruecos es diferente, porque allá no llegó la luz hasta muy 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 tarde así que ellos se acostumbraron a alumbrar todo con velas, y como que no hacían muchas ventanas y lo que hacían era que en el medio de las casas tenían estos patios interiores así que eso me pareció súper interesante el primer día mis amores, si no mal recuerdo, creo que nos fuimos de compras o algo así, ustedes saben que uno siempre tiene que llegar shopi, shopi, guaniquiqui a gastar así que nos fuimos de compra en el segundo día ellos habían preparado un oasis si les digo que me dio un poco como de miedo el camino, porque yo veía que era arena para la derecha, arena para la izquierda arena para la derecha, arena para la izquierda y yo no veía el oasis ese por ningún lado y hubo un momento que yo casi que me quería echar para atrás respiré, me concentré y seguí y de verdad que valió muchísimo la pena mis amores, Louis Vuitton había preparado todo temáticamente con toallas de Louis Vuitton con los cojines de Louis Vuitton o sea, todo un espectáculo para pasarla súper bien, como una piscina té, merienda, había de todo la pasamos divinamente ah, cabe destacar que cuando llegamos a nuestras habitaciones al Ríad en Louis Vuitton nos tenían todos estos regalos toallas, cojines a Puchile tenían una maletica a mí me tenían una mochilita de estas que yo me cuelgo en la mano o sea, tenían muchísimos regalos para nosotros estuvimos también pasando por La Mamomia que es un hotel muy famoso allá de hecho, creo que la película Inventing Anna se firmó una parte la filmaron ahí, ahí tuvimos estuvimos teniendo un almuerzo hicimos unas compritas en Cristian Dio pero ustedes saben que uno siempre pacotillero hasta la muerte y de ahí mis amores tuvimos la exposición de lo que era la joyería de Louis Vuitton y estuvimos viendo piezas increíbles relojes que costaban 300 mil dólares piezas de más de un millón de dólares de verdad que cada pieza era más interesante que la otra también fuimos a lo que era la Medina mis amores a perdernos un poquitico por ahí esto es algo muy común allá en Marruecos es como un lugar donde venden muchas cosas un super mega mercado gigante, 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 gigante fuimos a un palacio también o sea, la pasamos divinamente pero lo mejor, lo mejor, lo mejor fue la última noche en Louis Vuitton mis amores ellos estuvieron haciendo una cena una gala en el Oberoi de Marrakech y tiraron la casa por la ventana literalmente nos estaba esperando una cantidad de artistas tocando unos instrumentos rarísimos mujeres bailando y cantando cuando uno caminaba del techo del hotel había mujeres tirando pétalos de rosa no les puedo explicar o sea, ellos se la tiraron totalmente nos recibieron con lo que es normalmente como ellos reciben en sus casas allá leche y dátiles y para culminar nos trajeron a Kylie Minogue mis amores de verdad que eso fue ya como que la sherry on top eso estuvo demasiado increíble bailamos, gritamos, hicimos de todo el caso es que ahí se termina nuestra primera aventura mis amores y nos vamos para París llegando a París mis amores nos estamos quedando en el Hotel Ritz estamos invitados por Chanel y en Chanel los tenían yo no sé por qué a Chanel le ha dado por regalar nuestra cantidad de piedras una piedra así otra piedra así muchas piedras yo sé que Coco Chanel era muy no sé astróloga yo creo que le gustaba todo este tipo de cosas y bueno nos regalaron muchas piedras perfumes de Chanel también y nos llevaron al apartamento de Gabriel Coco Chanel un apartamento que ella tenía donde ella pasaba el día entero ahí ella recibía ahí a sus amistades ella tenía un chef ahí y aparte de eso también tenía un butler ¿cómo te dice butler? un mayordomo ¿no? tenía un mayordomo y nos contaron algo súper interesante y es que Coco Chanel ahí recibió a Liz Taylor y Liz Taylor el día siguiente iba a conocer a la reina Isabel y estaba muy nerviosa y Coco Chanel le dijo Liz tú no tienes por qué estar nerviosa no se te olvide que la reina Isabel va a conocer a Liz Taylor y es como ese mensaje de que debemos creer en nosotros porque nosotros también somos importantes así que se me quedó ese mensaje de ella y me gustó muchísimo esa anécdota les cuento que el apartamento la escalera está llena de espejo y es que Coco Chanel se escondía ahí en esa escalera para cuando en el segundo piso pasaba la pasarela ella veía como tenía espejo 360 ella podía ver la reacción de cada persona y podía saber si la colección estaba gustando o era un total feo la mujer era hombre en París mis amores fuimos a comer un restaurante que se llama Lulu súper que famoso con la vista a la a la Torre Eiffel eso estuvo genial de ahí fuimos al show de las joyas de Coco Chanel mis amores un lugar muy oscuro muy oscuro porque ellos querían similar lo que había pasado si no mal recuerdo igual lo vamos a poner aquí en pantalla creo que fue en 1932 cuando Coco expone sus primeras joyas y ellos querían hacer lo mismo o sea ellos querían imitar esa misma noche de lo que había pasado ese día entonces lo hicieron en un lugar muy oscuro estaban todas las prendas que obviamente no se vendieron en aquel momento y que estaban en el archivo de Chanel y nuevas prendas inspiradas en esa colección de ellas cuando tú llegabas había un juego de estos yo no sé cómo se llama en su país yo tampoco sé cómo se llama en el mío pero es el juego este que tú pones en el piso con una tiza un dos tres cuatro cinco entonces tiras como algo y tienes que ir cayendo en los números así y es que Coco Chanel mis amores era huérfana y eso era un juego que ella hacía en el orfanato entonces hicieron ese eso ahí también pusieron parte de su apartamento el que habíamos visitado el día anterior también lo pusieron ahí eso estuvo hermoso 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 al otro día mis amores fue el show de Chanel y yo había contratado un fotógrafo para tomarme unas fotos antes y literalmente me estaba tomando fotos por el Ritz y cuando estaba en una calle me pasa por el lado Chris Appleton y yo me quedé como que ¿eh? y le dije Chris literalmente estas fueron mis palabras Chris y él me dijo hey y le dije oh, I love your work le dije amo tu trabajo y me dijo ok, gracias tengo un buen día super serio super seco o sea todo lo que quizás yo lo tenía literalmente no le pedí una foto no fui como que la fan esta de que solamente le dije I love your work y él super seco super serio no sé pensé que era otro tipo de persona pero bueno era así estando en mi hotel también mis amores estaba caminando por el pasillo del Ritz y de momento sentí una gritadera horrible y es que en ese momento estaba pasando Emma Watson me pasó por al lado así ustedes se pueden imaginar el nivel de temblores que yo sentí porque a Emma si le hubiera pedido una foto pero ella estaba tan sencilla con un t-shirt y un jean o sea nada que ver tranquilita y por ahí mismo entró Anna Winster mis amores y por ahí mismo entró Kim Kardashian o sea fue como que un terremoto de gente que empezó a entrar uno tras otro tras otro tras otro y era como que de verdad toda esta gente me está pasando a mí por al lado sí sí me está pasando por al lado yo logré mis amores probarme toda la ropa que a mí me gustó lo que yo había visto en la mañana o sea increíble a mí me parecía que yo estaba en una película o algo así porque yo acababa de ver a las 10 de la mañana ese vestido y a las 3 de la tarde ya yo lo tenía puesto el único que había en el mundo lo tenía puesto yo en ese momento yo no me lo podía creer fue uno de los momentos más así como que increíble que wow finalmente estuve en un show de Chanel estuve en primera fila ahí lo viví y lo viví al 100% porque tuve la experiencia después de probarme toda esta ropa de ahí hice mi encargo obviamente de las cosas que me voy a pedir y era el momento mis amores de irnos a la Plaza Atene con Dior Dior me estuvo invitando a quedarme en el Hotel Plaza Atene a mí en lo particular no me gustó para nada el Hotel Plaza Atene creo que es muy bonito pero es viejo le falta calidad en mi parecer no creo que es el hotel en donde yo me volviera a quedar definitivamente Dior ahí me invitó a ver el show de ellos ese día creo que me vestí como de una colegiala estaba increíble el show mis amores en el show sí pude ver a Zoe Saldana en el show de Dior sí había bastantes celebridades que sí pude ver y pude como que callar eso sí estuvo muy bueno de ahí mis amores fuimos para la gala en la noche la gala estuvo increíble lo hicieron en el Petit Palace el Petit Palace yo había estado anteriormente con Gucci y estaba hermoso 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 la mejor mantequilla que me comí en todo el viaje me la comí ahí me encantó me encantó me encantó la comida todo estuvo divino divino y al otro día pude ver la ropa también que había modelado estoy un poco dividida me gustó mucho Dior me gustó mucho Chanel pero los precios de Chanel increíblemente los encontré mejor que los precios de Dior al otro día mis amores pasó algo horrible Juan mi hermana mi cuñado y yo nos vamos a un wine tasting y mami papi se retiran al hotel como a las 4 de la tarde yo regreso al hotel a las 7 de la noche a encontrarme a mi mamá trancada en el baño mami lober se quedó trancada en el baño dos horas mis amores y bueno van a ver las imágenes literalmente le cayó a golpe a la puerta van a ver las marcas de las uñas en la puerta ella rompió la cosa de la alarma que uno llama estaba totalmente rota o sea nada funcionaba a esa hora tuvieron que venir mami es claustrofóbica así que tuvimos que llamar al médico vinieron dos médicos se formó un revolú tan grande mami no se calmaba es el momento más estresante que vivimos en todo el viaje eso tenía un llavín arriba y un cerró abajo cierro la puerta y cuando cierro quedaron me quedé con el llavín en la mano y yo ay que es esto muchachos quien te dice a ti que estoy poniendo yo el llavín para poder abrir y abrir la puerta a ver que pasó y el pinchito de adentro se echó para afuera entonces ese llavín ya no servía yo ahí trancada di golpe di golpe y